Si te pensabas que julio iba a ser un mes aburrido, quédate en este vídeo y déjame demostrarte que estaba equivocado. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a EBCTagGamer que sabes que es tu canal de videojuegos. Estamos otra vez, una vez más aquí en el vídeo de los lanzamientos más destacados, en este caso del mes de julio y normalmente los meses de verano suelen ser meses en los que suelen salir menos lanzamientos interesantes, las compañías se guardan los lanzamientos para septiembre, para diciembre, ¿vale? Por lo tanto, pues pensaba yo que este mes iba a ser un poquito flojo, pero estaba equivocado y ahora lo vamos a ir viendo juego a juego con los juegos que yo he seleccionado, que creo que son los más interesantes de este mes. Y para no enrollarme vamos a comenzar ya directamente por el día 7 de julio, que vamos con este Trials The Legend of Heroes, Trials Into Reverie, un juego JRPG por turno, un juego que tiene, bueno, es una saga, ¿vale? Tiene bastantes juegos a sus espaldas, pero yo sinceramente tengo que reconocer que no he jugado a ninguno. Sabéis que los que me conocéis ya de varios vídeos no me gusta jugar los juegos en inglés y esta saga está únicamente en inglés, ¿vale? Por lo tanto, yo teniendo tantísimo juego por jugar, pues lo descarto, ¿vale? Pero lo pongo aquí en esta sección porque sé que hay muchísima gente a la que le gusta y por eso pues lo traigo porque visualmente el juego es maravilloso. Los Trials The Legend of Heroes suelen ser juegos que tienen muy buena historia. En este caso, en este juego tendremos tres historias, ¿vale? Que podremos, que se entrelazan entre ellas, combates por turno, por lo tanto, bueno, pues a los que os gusten los JRPG por turno, como a mí, y os da igual que el juego venga en inglés, pues el 7 de julio tenéis este The Legend of Heroes, Trials Into Reverie. Y ahora damos un pequeño saltito al 14 de julio y tengo que decir que aquí se creó una especie de rumor, ¿vale? Y había bastante hype pensando que este juego que viene ahora a continuación era el remake del esperado Dino Crisis. Capcom ahora mismo no lo tiene en mente, no lo descarto que lo traiga porque Capcom últimamente está haciendo bien las cosas y estoy seguro que si sacaran un remake del Dino Crisis se iban a forrar. Pero, bueno, nos llevamos un pequeño palo, vale, una pequeña decepción, porque este Exo Primal no era el remake de Dino Crisis que todos pensábamos. Es un juego de acción en tercera persona, cooperativo, online, que vamos a poder jugar con nuestros amigos y poder exterminar a los dinosaurios, un juego de acción, como he dicho, en tercera persona. Y vistiendo estas Exo Armaduras, que como veis, pues se ve que, bueno, puede ser un juego bastante detenido para jugar con amigos y poder echar un buen ratito. Este juego saldrá en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y también saldrá en PC. El 14 de junio, 14 de julio, tendremos este Exo Primal. Nos quedamos en el 14 de julio también con este Jage Alliance 3, un juego exclusivo de PC. Un juego que, bueno, pues lo he metido aquí porque a mí personalmente sabéis que me gustan mucho los juegos de estrategia por turno, estilo XCOM 2. Y, bueno, pues este juego es de ese estilo, ¿vale?, en el que podremos manejar a unos cuantos de mercenarios, reclutar otros, cada uno con su historia, cada uno con sus habilidades, cada uno con sus particularidades, ¿vale?, en el que vamos a poder jugar en este juego de estrategia por turno. Como he dicho, exclusivo de PC, pero lo traigo aquí porque, bueno, yo tengo la Steam Day, tengo PC también y, bueno, pues muchos de ustedes también tienen la Steam Day. No sé ahora mismo si será verificado o no, pero en cualquier momento Steam me imagino que lo verificará y si queréis jugar a un juego de estrategia por turno, pues este Jage Alliance 3, como estáis viendo, pues tiene muy buena pinta en el que vamos a poder jugar incluso en cooperativo a este juego que, bueno, pues que a mí personalmente me llama la atención y por eso os lo he traído aquí en este vídeo. Ahora nos vamos al 20 de julio y al igual que en el juego anterior, bueno, pues este juego es exclusivo de PC, pero bueno, como digo, pues muchos tenemos la Steam Day, casi todos tenemos PC, por lo tanto, bueno, pues aquí lo traigo. Se llama Unhuli and Halley y es un juego de terror en primera persona, un juego en el que vamos a estar entre dos mundos, ¿vale? El mundo real y un mundo entre las tinieblas, ¿vale? Con unos bichos que da gusto encontrártelos en un callejóncito cerrado. Y bueno, como digo, un juego de terror, un juego que la verdad que desde que lo he visto me llamó la atención y por eso lo traigo aquí, un juego que sale el día 20 exclusivo de PC en el que vamos a tener que buscar a nuestro hijo, que a todo el mundo le gusta perder a un hijo y tenerlo que buscar en una dimensión aparte repleta de bichos que te quieren matar. Y bueno, pues me llamó la atención y por eso lo traigo aquí el día 20 de julio, este Unhuli que tiene una pinta. Permanecemos también aquí el día 20 de julio para traeros el Sea of Thieves, The Legend of Monkey Island, un juego en el que, bueno, pues vamos a explorar los icónicos emplazamientos de los Monkey Island. Vamos a conocer personajes que salen en los Monkey Island, vamos a poder luchar contra otros enemigos, vamos a poder solucionar puzzles, visualmente un juego que si te gusta la saga Monkey Island te entra por los ojos. Y bueno, pues como digo, si te gusta la saga Monkey Island creo que este juego es uno que te puede llamar la atención y puedes tenerlo ahí pendiente por si te lo vas a comprar o no, aunque no sea ahora, como digo siempre, tenerlo ahí por si más adelante lo ves en una rebajita, dices tú, oh, este vídeo lo vi yo en uno de los vídeos de BZ, tenía buena pinta y ahora que está de rebaja pues me lo voy a pillar. Este juego saldrá en Xbox One, Xbox Series y en PC y como digo, si te gusta, si te gusta, si te gusta la saga Monkey Island pues es un juego que te puedes tener muy en cuenta. El 21 de julio nos llega Pikmin 4, exclusivo de Nintendo Switch, bueno, pues todo el que tenga una Nintendo Switch yo creo que alguna vez habrá jugado una demo o habrá jugado en la Gamecube a los antiguos. Pikmin en el que manejamos a unas especies de plantitas, le damos órdenes, podemos enviarlas a atacar a algún enemigo para solucionar algún puzzle. Mi niña jugó un poquito al Pikmin 3, la verdad que le gustó bastante, este Pikmin 4 yo creo que puede ser que se lo compre para mis dos niñas, para que lo jueguen, son juegos entretenidos, juegos en los que agudizas el ingenio, intentando solucionar los puzzles, son juegos que se ven bastante bien. El Nintendo Switch, también han sacado, he remasterizado el 1 y el 2, que están también ya disponibles y bueno, pues como digo, el día 21 de julio este Pikmin 4 para Nintendo Switch, para los que somos mayorcitos, para los que tenemos niños como en mi caso, pues creo que es una muy buena opción en este mes de julio para comprarlo y echarle unas cuantas de horas con estos muñequitos verdes, que la verdad que son bastante simpáticos. Y ya por último, para finalizar este vídeo, nos vamos al día 25 de julio, en el que saldrá el Remnant 2, secuela del Remnant from the Ashes, un juego que la verdad que está bastante bien si no lo ha jugado, juego exclusivo de la nueva generación, Playstation 5, Xbox Series y PC, un juego en el que el combate toma una clara importancia, aparte de la historia y demás, el combate es muy importante, ya que es parecido a un Dark Souls, pero con combate a distancia, con tiros, también hay cuerpo a cuerpo, pero sobre todo es combate a distancia, en tercera persona, una especie de shooter, como digo, pues el combate es muy característico de estos juegos, que como digo, esta es la segunda parte, Remnant 2, el primero es Remnant from the Ashes, que te lo recomiendo si no lo has jugado, y en el que, bueno, pues tendremos que salvar a la humanidad de unos bichos que como estáis viendo, pues tampoco me encantaría a mí encontrármelo en un callejón a oscura. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo de los lanzamientos más destacados del mes de julio de 2023, que como os he dicho, yo es que este mes, bueno, en junio me compré el God of War Ragnarok y el Final Fantasy XVI, por lo tanto este mes, si acaso el Pikmin 4 para mis niñas, pero yo lo tengo hasta aquí de hora, no sé cómo lo tendréis ustedes, me lo podéis dejar en los comentarios, pero como veis, bueno, pues salen bastantes juegos interesantes, por lo tanto, mi teoría de que en julio y en agosto salían pocos juegos interesantes, pues se acaba de desmontar por mí mismo, y bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya gustado estos lanzamientos, si hay alguno que yo no haya puesto aquí, me lo puedes dejar en los comentarios, sabes que puedes dejar en los comentarios lo que quieras, te recuerdo que tengo mis redes sociales abajo, que me puedes seguir, tengo también un grupo de Telegram que también te dejo el link abajo por si te quieres unir para hablar conmigo de una forma más personal y con más gente que habemos en este grupo, bueno, que somos en este grupo, y por mi parte nada más, espero que te haya gustado este vídeo, si ha sido así, te agradecería que le dejaras un like, que te suscribas si no lo estás, que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo, y que compartas en tus redes sociales, por mi parte nada más, espero que me veas en el siguiente vídeo, y que pases un buen día, un saludo gamers.